Por el momento la Dirección de Tránsito no está tomando las medidas pertinentes para darle solución al posible pago en efectivo o pago en los primeros cinco días después de la imposición. Entonces lo que se quiere realizar en esa nota es darle a conocer a la gente, a los medios de comunicación y a la comunidad que por favor pidamos tanto a Presidencia como a la Administración Municipal para que nos activen los secavial, que nos permiten tener los cursos para acceder al beneficio que por ley como ciudadano es otorgado de parte de la norma, es otorgado de la ley hacia la comunidad para acceder al beneficio del 50% del descuento del comparendo.